Somos más que vencedores Más que vencedores Somos más que vencedores En el nombre de Jesús Somos más que vencedores Más que vencedores Somos más que vencedores En el nombre de Jesús Vamos a luchar Contra el diablo y la maldad Y a todos los enemigos El Señor derribará Vamos a luchar Contra el diablo y su maldad Y a todos los enemigos El Señor derribará Gloria a Dios ¡Aleluya! Y ahora vamos a hacerlo En dialecto gitano Dedicado a todos mis hermanos gitanos A Don Elías, a Juan Carlos, a toda su familia Todos mis hermanos gitanos ¡Vamos! San, llene Kai Nery, Sara Mayburg Kai Nery, Sara San, mayburg Kai Nery, Sara Ando nao kataru Jesús San, llene Kai Nery, Sara Mayburg Kai Nery, Sara Zanuma y volcay nerizara, andona o catarujasú A ver, embarazame, lebe pues ayona su limón Ahí está, le dos maya, a mano pura tu peravel A ver, embarazame, lebe pues ayona su limón Ahí está, le dos maya, a mano pura tu peravel ¡Arriba, Inestia! ¡Vamos! Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Somos más que vencedores, más que vencedores Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Somos más que vencedores, más que vencedores Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Vamos a luchar contra el diablo y la maldad Y a todos los enemigos el Señor derribará Vamos a luchar contra el diablo y su maldad Y a todos los enemigos el Señor derribará